Exactamente, aquí en calle Ayacucho, en donde está la escuela Juan de Garay. Esta es la vereda de la escuela Juan de Garay, como estarán observando en las imágenes. Una vereda totalmente inundada, donde nadie, pero nadie, absolutamente nadie puede pasar por aquí. También media calzada de la calle de Blasparera está con mucha agua. Esta es agua de una cloaca. Se ha roto un caño de cloaca. Desde el día martes, aquí, desde la escuela, realizaron la denuncia, por tener en cuenta que, bueno, debido al paro, mañana va a comenzar el ciclo lectivo aquí en esta escuela y esto es intransitable para las personas que pasan por aquí. Cuando se acercan peatones por esta peatonal, tienen que cruzar directamente a la parada de colectivos de Ayacucho, aquí en Blasparera, porque no pueden pasar. Y sumale también, que esto es agua de un caño cloacal, como te decía, es el mal olor. La verdad es que no se puede estar aquí en este lugar. Perdón, perdón, los amigos que yo tengo del Club de Amigos de Aguas Provinciales, ¿tienen que ver con esto? Sí, 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 sí. El reclamo se hizo precisamente a Aguas Santafecinas desde el pasado martes. Están todavía dentro del rango de las 72 horas del reclamo. Están esperando, de todas formas, porque aquí desde la escuela están desesperados. ¿Qué rango de 72 horas demora cuando tenés una escuela? Decí que por lo menos, bueno, ahora no hay clases, pero cuando vos tenés un colegio, ¿qué 72 horas demora? No es que me la agarro contra aguas, pero tenés que priorizar. Hospitales, colegios, a ver, sentido común, muchachos. Y mañana vuelven las clases. Mañana vuelven las clases. Muy bien, buen dato. Y mañana... Qué lástima, no se me ocurrió a mí. Por eso llaman desesperados, porque esto lo llamaron al mensajero... ¿Pidiendo esto? Bueno, amigos de Aguas Provinciales, con los cuales yo tengo una maravillosa relación, hágan lo imposible por solucionar esto. Mañana, eso es un chiquero para los chicos, para los papás, para todos los que vayan a la escuela, para los docentes... A ver, ¿en qué cabeza cabe...? Sí, tengo 72 horas para arreglarlo. Las peló, un punto subvencivo. Estamos hablando de chicos que van a educación, un hospital, cualquiera de esos establecimientos públicos necesitan respuestas rápidas, no cuando quieran. Da la sensación que cada vez se parecen más al litoral gas. Cada vez se parecen más, con los cuales ya no tengo relación directamente. Ya saben cuál es mi posición con la gente del gas, que no los termino de entender, no los puedo comprender. Pero bueno, son parte de la burocracia de esta Argentina. Arreglen lo más rápido posible el tema de la escuela número 19, Juan de Garay, ayer en Aristóbulo, al 7300. Si quieren, lo busco con el móvil. La gente de la cuadrilla no tiene nada que ver, insisto, como con la gente de la EPE. Los chicos que laburan en la cuadrilla, esto es de arriba. Esto es falta de decisión de orden de arriba. Mirá, ese señor va caminando... Haciendo equilibrio en el cordón. Haciendo equilibrio en el cordón y tratando de pasar por un montículo de pasto que hay que no está ganado por las cloacas, el agua de cloacas. O sea que están, hacemos el pedido solidario, Luis, para la escuela Uruguay, que también tiene un caño roto hace dos semanas. Ya pasaron las 72 horas, pero hay que esperar. Y mucha agua, dicen ahí. La escuela Uruguay está en López y Planes, esquina Fray Cayetano Rodríguez. Se decía en su momento que era la escuela de Monzón, porque Monzón había colaborado en esa escuela. Ah, mirá, mirá, mirá. Son cosas de la edad, esto es lo que... Bueno, pero ya que están, que agenden entonces... Bueno, escuela Uruguay. Uruguay, reitero, Fray Cayetano Rodríguez y López y Planes. Si quieren, chicos, no es una cuestión de apuro. Tienen 4 años, 5 años, cuando puedan ir, yo sé que me odian. Pero el problema es que yo quiero... Pagan servicios y los servicios hay que devolverlos. Ese es muy simple. ¿Qué pasa en Colón? Dos cositas, Luis. La primera... La primera... La primera... Él... ...